¿Qué es el polo? ¿Qué es el polo? Soy Santi Stirling, tengo 25 años y soy de Uruguay. Y bueno, me dedico a jugar al polo. El polo para mí es mi vida. Desde que soy chiquito, que me crié en España, en un lugar que se llama Soto Grande, empecé a jugar a los ocho años y más o menos a los dieciséis, diecisiete años me lo empecé a tomar un poco más en serio como forma de vida. Cuando llegó el momento de tener que dedicarme un poco más en serio al polo, que es un deporte, obviamente, de mucho riesgo, me planteé tener una aseguradora médica muy, muy buena y dentro de todas las opciones que tenía creo que Best Doctors era la que más seguridad y confianza me daba, así que no lo dudé y elegí Best Doctors. El polo para mí es mi trabajo, es mi forma de vida y cualquier lesión que yo pueda tener afecta mi vida entera. Tuve un accidente muy grave en Dubái en el año 2013 cuando jugando un partido de polo o una semifinal de un torneo muy importante, me caigo yo y se cae el caballo también y, bueno, tuve la mala suerte de que el caballo termina cayéndose encima mío y me rompo, me fracturo el peroné. Lo primero que se me pasó por la mente fue intentar terminar el partido y, bueno, después enseguida de eso quería curarme y rehabilitarme en el mejor lado posible porque tenía un torneo muy, muy importante, una oportunidad muy grande para mí a tan solo un mes de distancia. Como yo tengo Best Doctors Insurance, les dije con tranquilidad de que me lleven al mejor hospital posible y, bueno, así hicieron. Me llevaron a un muy buen hospital en Dubái. Lo primero que te sentís es solo. Estás lejos de tu casa, lejos de la contención que te dan tu familia y tus amigos y te sentís inseguro, con un poco de miedo, extrañando mucho. Pero al momento de llegar al hospital y que te estén esperando muy buenos doctores, buenas enfermeras, con mucha experiencia, la verdad que me sentí muy acogido y contenido y tranquilo. Gracias a una buena operación que tuve, el proceso de rehabilitación fue muy corto, de tan solo 21 días. Lo más difícil durante el periodo de rehabilitación fue mantener la calma y seguir trabajando duro con los ejercicios, sabiendo de que no podía hacer nada, por semanas estar postrado en una cama y después de a poquito empezar a caminar. Fue muy difícil todo eso, de pasar a tener una vida muy activa, aún en un par de semanas, muy quieto, sin poder moverme, dependiendo de otras personas. Eso fue bastante duro. Lo que me ayudó a tener esa paciencia, esa tranquilidad, fue sentir el cuidado y respaldo que me da Best Doctors Insurance y también, obviamente, el apoyo de mi familia. Ir a ver a mis compañeros, jugar con un suplente en vez de mí en el equipo, fue un momento un poco triste para mí, ¿no? Saber que no podés, por una lesión, estar ahí dentro de la cancha haciendo lo que más me apasiona y me gusta, es un momento un poco triste, pero por otra parte, estaba tranquilo de que pronto podía estar de vuelta ahí jugando y haciendo lo que me encanta hacer. Saber de que contás con los mejores profesionales a tan solo un llamado a distancia, te deja muy tranquilo y te ayuda también a concentrarte en rehabilitarte de la mejor manera. Best Doctors Insurance me apoyó desde el momento que lo llamé contándoles del accidente hasta meses después cuando ya estaba totalmente rehabilitado. A alguien que está considerando un seguro internacional, yo personalmente le recomendaría Best Doctors Insurance. La seguridad y tranquilidad que yo siento cuando me subo a un caballo para jugar un deporte que es considerado de mucho riesgo, es algo que yo considero invalorable. Me da la tranquilidad para pensar en mi juego y en lo que tengo que hacer y elimina todo tipo de miedos hacia mi salud que pueda tener. Sentirse seguro con una aseguradora como Best Doctors Insurance es lo que todo el mundo necesita. 2 2 1 2 3